qué bonito saludos cordiales saludos saluditos por acá voy con mi hermanito carlitos iba diciendo que bien bonito el paisaje con mucha neblina pero súper súper verdecito vean ustedes qué bonito aquí estamos disfrutando y esta calle aquí pareciera que una sola villa afuera si pero de doble así que si alguien que haya comprado la licencia aquí creo que no la hiciera verdad no es tan fácil y lo peor que está la cuneta y bien cerca pero de igual forma mi hermano como es experto en conducir va avanzando y lo que dice es que no quiere que nos agarren mucho la tarde porque se hay muchas curvas y eso puede ser peligroso cuando ya está oscuro pero ahorita todavía llevamos un poquito de luz lo bueno que está en buenas condiciones en la calle si está bastante buena estaba estaba protestó la calle protestó no es cierto dijo no estoy tan buena como así ahí sabúa algo así decía que se llama el lugar sabúa algo así como se llama sabúa vean qué bonito es el carrito uno de esos estos si pasan encantados de la vida aquí mira vean si esto si ya falta poco para su cumpleaños verdad que si verdad si ya falta poco para su cumpleaños por si quiere que les regalen un carrito de esos si ajajaja un carrito con casi de juguetito si de juguetito como un zapatito si pero en callecitas así se prestan en los carritos si lucen la verdad los usan de taxi también lucen bastante bueno ese es el propósito de los carritos ajajaja correcto son súper económicos dicen verdad si son súper económicos el motor es pequeñito yo creo que gastan como un motocicleta me imagino ajajaja si así dicen así he escuchado yo económicos bueno aquí estamos ya en calle más recta verdad si aquí es más recta bueno un pedazo de verdad ah ok después de juguetito la creo que empieza otra vez la la odisea ah ok pero es un poquito más ancha la calle allá ah esa es la diferencia por suerte exacto mejora todo bueno estabas callecita estabas claro estabas ajajaja empezamos a hablar demasiado temprano verdad si 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 empezamos a hablar de don Juan Tenorio se recuerda ya nos seguimos dijimos que íbamos a seguir no hombre yo no soy parte de ese gremio ah ok fíjate yo soy muy tranquilo le vamos a creer tranquilito 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 y fiel hasta decir ya no fiel hasta decir ya no eso si ok hasta las chagras digo fiel ajajaja no fíjate que te voy a contar una anécdota ajajaja cuando yo estaba puedo decir mi adolescencia digamos si claro ya me gustaba ir a los bailes ya ah si me acuerdo que era bien bailarín ajajaja este niño no tiene ni idea bueno resulta que no es nada la tía Lidia resulta que cuando hacían fiestas en la en la escuela ajajaja cuando hacían fiestas en la escuela ajajaja yo a veces me gustaba pues sacar a bailar a las muchachas verdad si me imagino pero había en ese lugar donde nosotros vivíamos donde yo me crecí había pura muchacha bien chaparrita pero súper chaparrita como que menos de lo que es lo 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 promedio ajajaja el promedio de la altura de estatura si y también los hombres eran bien baja ajajaja entonces las muchachas no querían salir a bailar conmigo porque decían que era muy alto ajajaja entonces yo creía que para mí era un defecto ser alto wow yo decía yo decía ¿por qué crecí tanto? ¿qué fue lo que pasó que crecí tanto? o sea porque les decía yo o sea si me bajaba mi autoestima porque pensaba yo que estaba feo ajajaja y les preguntaba ellos ¿qué tan feo estoy que no quieres bailar conmigo? y decían no lo que pasa está demasiado guapo no ajajaja me decían que estaba demasiado alto y que se les imaginaba a ellas de que yo andaba yo andaba bailando solo ajajaja y que ellas no se veían que andaban bailando ajajaja ajajaja y eso me daba risa pero si me daba risa primero pero si decía me entretesía por lo que decía yo que entonces era un defecto y hasta que llego a Estados Unidos me doy cuenta de que pues era un defecto porque la mayoría de gente de allá es falta si menos mal dijo si menos mal dije aquí soy de aquí mero soy ajajaja así es que esa anécdota te iba a contar bueno interesante cuando estaba yo bien bicho si y a ti alguna anécdota que te haya pasado hermana? ajajaja tantas anécdotas cual de todas las puedo contar ajajaja ajajaja había una vez y otra vez y otra vez ajajaja y muchas veces sin terminar de contar ajajaja y coroín colorado este cuento se ha terminado ajajaja ajajaja no si me acuerdo que bueno tu eras todo el tiempo ha sido así bien amable pues si claro y caes muy bien caes muy bien con la gente ajajaja y me acuerdo yo cuando te iba a encaminar allá a la a como se llama? cuando vivíamos en la coluna de las palmas te acuerdas? si si me recuerdo y te iban a encaminar ahí los muchachos y cuando me miraban a mi ahí como que se saltaban a un lado ajajaja ajajaja no te acuerdas? no eso no no te conviene la amnesia me esta afectando yo sé que no te conviene ajajaja 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 pero si yo era el pajaritero que llevabas literalmente si te espantabas los pajaros si recuerdo ah si recuerdo que había un muchacho un muchacho que decía que estaba enamorado de mi ajajaja un morenito si que vivia abajo ajajaja si se recuerda si pero lastima que es secretaria decía ajajaja no puedo aspirar no puedo aspirar si así decía si me recuerda se veía humilde el muchacho ajajaja pero bueno se después no había estudiado mucho no entonces eso le pasa a uno fíjate cuando cuando este no ha tenido un estudio académico así que alto ajajaja yo también había muchachas que me gustaban y por esa razón yo no me acercaba a ella si me imagino no es que no me gustaba verdad sino que y no me pasó en una ocasión me pasaron varias repetidas veces ah ok pero pues si yo hasta admiraba a la gente de que pues no sin tener ningún estudio académico y miraban a una doctora o lo que fuera no importaba el rango que tuvieran ajajaja le caían ellos le caían con todo decía yo esto es que valor tiene ajajaja y si pasa por ejemplo si pasa en los pueblos pequeños o en los cantones pequeños las que son así profesionales no Pero hay personas que lo hacen y hay gente que son humildes y no te dicen nada, entonces eso me pasaba a mí, yo no me acercaba a una muchacha que supiera que estaba estudiando, que ya había empezado la universidad. Descartadas. Fíjate que una novia que tuve yo estaba haciendo creo que el primer año de bachillerato y yo hasta así no me quería acercar porque pensaba que era bien. O sea que no iba a poder, pero de repente sí me fui acercando ahí un poquito a poco y sí me aceptó, fíjate. Ah bueno, bienvenida a mi vida. Sí, seguía estudiando todavía, pero no terminó subestudios. Ah, ya. Entonces qué? Son cosas de la vida. Son cosas de la vida. Bueno. Así que pues no. Para el amor no hay profesión. Ha, 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 ha. Es libertad. Sí. Porque no es este... No hay una regla que diga. No, claro que no. Porque tú eres profesional y... No, para nada. Y te le dan la cartilla ahí, digamos, diciéndote todas esas cosas. Bueno, tal vez te la puede leer la mamá o el papá, ¿verdad? Sí, exacto. De las reglas que hay. No hay una regla así de oro que te diga que... No, claro. Tú no puedes. Ajá, exacto. Bueno, mi hermanito me hizo recordar yo que ya... La munea sí me estaba afectando. No me acordaba de nada, pero bueno. Con ayuda, sí. Ja, 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 ja. No, no sé. Era así de buena memoria. Ja, 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 ja. Buena memoria tienes. Bueno, ya los trajimos. Creo que llevábamos cerca, ¿verdad? Ay, qué bonito el paisaje ahí. Sí, sí. Ya pasamos. Qué lindo. Vamos a despedir este video y volvemos muy pronto con más que estamos entrando a un pueblecito que no sé cuál es. Saludos, bendiciones para todos y hasta pronto. Bye. Adiós.